Si estás comenzando en el mundo de la bioinformática, es fácil perderse entre la cantidad de información, datos y análisis, y aún peor, qué herramientas hay disponibles y si están disponibles, cuál utilizar. Hoy te platicamos sobre tres de ellas. Pero antes que nada, ¿qué definimos como una herramienta bioinformática? Estos son programas de software que están diseñados para extraer información significativa de datos biológicos y para llevar a cabo análisis de secuencias o estructurales. Y se diseñan por personas que, como tú, como yo, tienen necesidad de hacer un análisis. La primera de estas herramientas es IGB, Integrative Genomics Viewer, que es una herramienta de visualización genómica interactiva muy recomendada y utilizada por la comunidad científica. IGB es muy fácil de usar para la exploración visual de datos genómicos. Además, admite la integración flexible de todos los tipos comunes de datos, metadatos y genómicos. Como dato curioso, te puedo decir que IGB surge por The Program Cancer Atlas, que de hecho, pues empezó en el 2006 y IGB se empezó a desarrollar en el 2007 en respuesta a las necesidades de este programa. Además de lo anterior, IGB también cuenta con tres formatos, tanto una aplicación para escritorio, una aplicación web y un componente en JavaScript para poder incrustarse en páginas web. Cabe destacar que no es la única herramienta que sirve como visor de datos genómicos, pero tiende a ser una de las más flexibles y más utilizadas. Pero esta no es la única herramienta. Otra herramienta es SAM Tools. SAM Tools proporciona varias utilidades para manipular alineaciones en el formato SAM. Sí, los archivos que recibimos después del alineamiento o los mapeos, aquí los tenemos. Y aquí podemos incluir varios procesos como pueden ser la clasificación, la fusión, la indexación, entre otros. Pero también cuenta con comandos para cuestiones de tipo estadístico. Y si tú quieres saber más sobre SAM Tools, puedes ir a GitHub. Y por último, otra herramienta curiosa por ahí es UGIN Linux, que es un software para bioinformática que funciona en sistemas operativos de computadoras Windows, Mac o Linux y se publica como software libre y de código abierto bajo una licencia pública general de GNU y ayuda a los biólogos a analizar diversos datos genéticos biológicos como secuencias, anotaciones, alineaciones múltiples, árboles filogenéticos, ensamblajes de NGS y otros. Los datos se pueden almacenar tanto localmente en una computadora personal o en una computadora de escritorio como en un almacenamiento compartido, como por ejemplo una base de datos. ¿Las conocías o conoces otras o uses otras? ¡Cuéntanos!